Más allá de los rumores y los chismes de los tabloides, no hay ninguna prueba de que esta madre de reality show y su guardia de seguridad sean algo más que asociados profesionales. Pero eso no significa que los rumores dejen de existir. Es hora de separar los hechos de la ficción y echar un vistazo a la relación entre Kate Gosling y Steve Neild. "'Ok, lo entiendo. Todo el mundo quiere que me guste a alguien hasta ahora.'" Antes de sumergirnos en los rumores detrás del supuesto amorío entre Gosling y Neild, esta es la razón por la cual lo contrató en el 2009. "'Todo mucho. He mirado a las familias royales, los presidentes, los ministros. No hay nadie ha tenido la reconocimiento pública que Kate tiene.'" Puede que esa declaración parezca exagerada, pero no caben dudas de que Kate sí fue víctima de mucho odio en algún momento. En una especial de TLC, Neild dijo, "'Han tenido amenazos en la bolsa, amenazos en la puerta de la puerta. Así que hay un montón de cosas que los miembros del público no saben, las cosas que Kate no conoce, algunos de los contenidos de estos e-mails.'" Por su parte, Kate quería concentrarse en la crianza de sus ocho hijos, y como cualquiera esperaría, no preocuparse por el público. Ella dijo, "'If I'm going to put myself and my kids out there in the public eye, I needed to be responsible, and do what it takes to keep us safe.'" La relación post-divorcio entre Kate y John Gosselin siempre ha sido polémica. "'Una vez haya controversia, te das dinero." Todo comenzó cuando John acusó a su ex de juntarse a escondidas con Neild. Le dijo a InTouch, "'Cuando viajaban, Steve y Kate tenían una habitación y los niños otra habitación separada. Eso es confuso para los niños. No es una simple situación de trabajo. Siempre he pensado que estaban juntos.'" Por su parte, Kate negó esta acusación y afirmó que John la usó para limpiar su propio nombre. Ella le dijo a TLC, "'Llegó un día en el que le convenía dejar de ser el centro de atención por todo su mal comportamiento, así que necesitó poner a la gente en mi contra.'" Steve Neild Steve Neild tiene una esposa, Gina, con la cual presuntamente se casó durante el momento en el que los rumores sobre su amorío era un tema del que todo el mundo hablaba. También tiene dos hijos, así que tiene sentido suponer que las acusaciones perjudicaron a la familia de Neild, algo que no le agradó mucho a Kate. Ella le dijo a la revista People, "'Las acusaciones que hacen sobre mí son repugnantes, impensables, insondables, y simplemente me dejan horrorizada. Estas son personas que nos aman y nos apoyan. Por supuesto, ambos viajan con nosotros a veces, y hemos pasado vacaciones juntos. Son las únicas personas que nos queda, y ahora están en la mira.'" "'Fue muy amable por parte de Kate defender a Neild y a su familia, pero no podemos evitar preguntarnos si todo eso fue un intento de encubrir las cosas.'" "'En la vuelta, me siento muy mal para ellos.'" La relación laboral entre Neild y Gosling terminó en el 2014, casi cinco años luego de que él aceptara el trabajo. Steve no ha hablado públicamente sobre sus motivos, y aunque pudo haber sido porque consiguió otro trabajo, una fuente le dijo a Radar Online que podría ser algo más que eso. Su esposa Gina le dijo que su tiempo con Kate como su guardaespaldas estaba arruinando la vida de familia, y que era momento de tomar una decisión. No estamos seguros si ese informe es cierto, pero teniendo en cuenta la desagradable atención de los tabloides, que Gosling y Neild se separen es lo mejor para todos." Justo cuando pensábamos que todo el asunto de Kate y Steve había terminado, llegan informes de que fueron vistos juntos en una fiesta en Chicago en el 2016, según Radar Online. DLC fue el anfitrión del evento, así que es muy probable que Neild haya estado allí simplemente como invitado de la compañía. Ahora, si bien también está la posibilidad de que haya asistido a la fiesta para acompañar a Gosling, no podemos confirmarlo. Un año antes de ese evento, Us Weekly informó sobre la relación de Gosling con el millonario Jeff Prescott. Poco después, Prescott presuntamente dejó a Gosling por otra mujer. ¿Acaso Gosling volvió a contactar a Neild para que este la consolara luego de esa ruptura? Puede que nunca sepamos la verdad. Muchos fans se sorprendieron cuando Gosling fue vista nuevamente con Neild en junio del 2019, al mismo tiempo que su programa de citas Kate Plus Date se había estrenado. Todo esto provocó polémicos titulares y reacciones confusas de los espectadores, así que quién sabe, tal vez todo fue una estrategia para despertar el interés por el programa. Además, parece ser que Gosling se siente muy comprometida a encontrar un amor que dure para siempre. En un adelanto, ella dijo, Prometiendo que no iba a meter la pata en su programa, Kate afirmó que estaba lista para salir al público, incluso si es a través de otro programa de televisión. Lo único que sabemos con certeza es que no sabemos si aún hay algo entre Kate y su antiguo guardaespaldas. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.